Sale el sol, con su tristeza y su sol Soledad, los pibes vienen de allá a acá Y ya noches en el boulevard Ellas y sus lágrimas, no son nada Entre tus manos, boulevard Las almas no, no son nada Al otro lado del boulevard Mata esta vida, oh mi tristeza Boulevard, oh mi tristeza Mata esta vida, oh mi tristeza Boulevard, oh mi tristeza Ellas y sus lágrimas, que no son nada Entre tus manos, y las mías Las almas no, no son nada Al otro lado del boulevard Ellas y sus lágrimas, que no son nada Entre tus manos, boulevard Las almas no, no son nada Al otro lado del boulevard Mata esta vida, oh mi tristeza Boulevard, oh mi tristeza Mata esta vida, oh mi tristeza Mata esta vida, oh mi tristeza Mata esta vida, oh mi tristeza Boulevard, oh mi tristeza Boulevard, oh mi tristeza Mata esta vida, oh mi tristeza Boulevard, oh mi tristeza Mata esta vida, oh mi tristeza Hace dos horas que estoy esperando una línea Y esos tipos que se andan almorzando tu vida Y esa tipa que no te toca, ¡maldita cocaína! Desde adentro romperé tu pared Desde adentro desarmaré tu ser Desde adentro desgarraré tu pie Ya no hay, no hay, no hay salidas Te han desagrado el corazón en mi vida Y esos tipos que se siguen almorzando tu vida Y esa tipa ya no te toca y no hay salidas Desde adentro romperé tu pared Desde adentro desarmaré tu ser Desde adentro desgarraré tu pie Desde adentro desgarraré tu pared 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 Hay unos ojos sangrando en aquella esquina ��, veo tu pared Desde adentro desgarraré tu pared Desde adentro desgarraré tu pared De adentro desgarraré tu pared Yідres de adentro desgarraré tu pared Yідres de adentro desgarraré tu sistema Y no hay más esparraré evangfirst y Тыpo Y la pace Y el responds找aré tu pared Y cuanta sin vuelta atrás una palabra una canción que no vendrá estos ojos que no saben de ti esta botella mía no te traes aquí sigo caminando solo no sé muy bien dónde iré solo sigo atrapado entre tus ojos y mi cielo y hoy estoy muriéndome atrapado entre tus ojos y mi cielo y hoy estoy mirándote a ver si vuelves o te vas otra vez otra vez otra vez un espejo roto de alguna noche a mi cara no la quiere ver esta película repetida ya lo actuamos nena no sabes bien y sigo caminando solo no sé muy bien dónde iré me lleva el diablo esta noche me lleva ya lo ves y hoy estoy y hoy muriéndome atrapado 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 entre tus ojos y mi cien y hoy estoy mirándote mirándote a ver a ver si vuelves o te vas otra vez otra vez otra vez no 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 será eso es vuelve yo una tirade del camino rid re el otro otro que quly Y hoy estoy muriéndome, atrasado entre tus ojos y mi cielo Y hoy estoy mirándote, a ver si vuelves o te vas otra vez Y hoy estoy muriéndome, atrasado entre tus ojos y mi cielo Gracias por ver el video